¿Qué sigue la inconformidad de estudiantes? Pues protestan a las afueras del edificio central ante el aumento de cuotas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sigue la inconformidad. En las últimas semanas se ha visto como decenas de estudiantes universitarios pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí han protestado en diversas sedes de la máxima casa de estudios en el estado para manifestarse ante un aumento de cuotas que según sus testimonios es un abuso puesto que tratan de hacer que la educación pase de ser un derecho a un privilegio. Este hecho también se vio reflejado el día de hoy cuando al filo de la mañana un grupo de jóvenes se plantaron afuera del edificio central portando una serie de carteles mediante los cuales recriminan la poca empatía de los altos mandos y en particular del rector Alejandro Sermeño Guerra. Según se informa los costos actuales de inscripción rondan desde los 10 hasta los 13 mil pesos y si bien la UASLP informó que darían las facilidades para realizar el pago en cuatro parcialidades los implicados consideran esto solo es dar prórroga al verdadero problema que son las cantidades elevadas que se solicitan. De momento estas protestas no se atribuyen a ningún grupo en específico sino que están orientadas a varios estudiantes que comparten la misma inconformidad. El problema no es ese, bueno ese es el problema, que siguen aplazando nada más los pagos, las fechas de pago, pero realmente no solucionan el problema. Lo que realmente lo solucionaría sería que bajen las cuotas porque son precios ahora sí excesivos. Para Noticieros San Luis Potosí, Gustavo Ortega. Pues ahí tiene esta información que ha surgido en torno a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí gracias a nuestra compañera reportera Gabriela Zúñiga por mandarnos esta información.